hola 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 amigos como están que dios me los bendiga el día si el día de hoy venimos a visitar aquí al guanapim y a los abuelos buenas buenas tardes el otro día vine y por lo conocí el otro día que venimos lo conocimos venimos a dar una charla entonces él es un nuevo abuelito verdad y yo sé que ya vive aquí con ustedes porque no es que me confunde tal vez el domingo ayer hizo 8 días que una señora que vive al otro lado yo no la conozco solo el domingo hace 8 días que ella me dio una tortillería y me trajo aquí a hablar a hablar con el hermano Isaías o sea que ahorita tengo nueve días de estar acá y usted vivía solito yo estaba ahí buscando donde dormir porque como por mi pierna y allá en Santa Ana me sacaron mi familia el sobrino fue donde yo estaba viviendo con mi mamá me viajaba un cuarto ahí y él me mandó a la lona hace como unos seis meses últimamente pero ya antes ya me había atacado o sea que tres veces me sacó pero esa vez sí de una sola vez y por mi pierna porque como él decía que yo no trabajaba ¿cómo voy a trabajar si la pierna no me deja? pero aún así ya estando afuera yo te daba la manera de de agenciar unos centavitos para ir a ir al hospedaje entonces estaba ahí esperando que hubiera un hospedaje que está ahí en la paliza pero casi estaba cerrado cuando llegó esta dama que se llama Esther me dicen que es licenciada yo creo que usted la conoce ¿es licenciada? no, no sabe ¿verdad? pero sí me estaban diciendo y ella fue la que me trajo y habló aquí con el hermano Isaías gracias a Dios entonces todo fue de que lo sacaron a usted y usted andaba buscando por donde irse a vivir y aquí Isaías los recibió que bueno pues ahí también verdad todas las personas que están viendo el video del canal de Sandra Molina todos los seguidores de nuestro canal todos los que apoyan pues también hacemos la invitación y el llamado para que puedan ayudar aquí a los abuelitos porque ellos pues tienen muchas necesidades de verdad sabemos que ellos comen pues se enferman y le dan ganas de comer algo su juguito una su galleta pues si ustedes tienen deseo en su corazón ¿verdad? y quieren apoyarlos pues que bien Dios se los va a multiplicar igual ahí está mi hermano que siempre está grabando en su canal como el guanapim ¿verdad? y pues hoy vengo a entrar una ayuda ¿sí sabes para quién es? si me dijiste me explique bien permiso me explique bien me dijiste para los dos que están enfermos me dijiste va ajá que me dijo que no sé si es hijo y papá no sé hijo y papá si un caso nuevo que llevamos y de que parece que estaban malos de las rodillas tienen bastante enfermedades sí y de que vos les regalaste eso le dices su dinero ajá bueno entonces si te mandé el mensaje que nos manda ¿verdad? sí me mandaste el mensaje ¿no te olvido? no tengo que le tengo que este verlo verlo de nuevo ajá bueno este la verdad es que yo estoy bien agradecida bueno a mí se me olvida pero yo lo voy a ver también ahí está ahí a ella se le olvidó sí pero ¿qué? yo tenía que decirlo ahorita sí yo te voy a hacer entrega ya en tu canal pues le das las gracias también va cuando no sé qué van a hacer pues yo no he visto quiénes son ellos pero sí me dijeron que tienen mucha necesidad y que vos los fuites a grabar entonces me dijo vaya y le entrega a su hermano me dijo me dijo ella ¿verdad? le entrega a su hermano esto que le mando porque esto lo manda Rosa Barrera y Jorge Barrera entonces ellos lo mandan para ay ahí lo tenés yo me quito de la mano acabamos de pasar allá de una vez yo yo lo cargaba aquí sí es que lo pasamos acá de una vez lo venimos a dejar aquí 100 200 300 y 400 400 430 430 con 50 len ahí está eso lo manda Rosa bueno pues hay muchas gracias a Rosa y su esposo es Jorge y su esposo Jorge verdad por sembrar para esta familia que pues está pasando una situación muy difícil y pues gracias a Dios que que pues ahorita llegó ayuda para ellos ¿verdad? para nomás un par unos días unas dos semanas la ayuda que le haya ahorita para unas dos semanas y ellos tienen que tienen que establecer su salud primero ¿verdad? para ya poder ver que hacen porque han estado bien enfermos ahí en mi canal ahí está el video ¿verdad? el padre tiene 75 años el hijo tiene 45 ¿verdad? pero los dos se enfermaron los dos no han podido caminar casi porque tienen una enfermedad en los huesos ¿verdad? una enfermedad que que tienen que tratarla ahorita entonces tratar ese tipo de enfermedades en las clínicas sale caro entonces ahorita estamos viendo por la salud ¿verdad? entonces este dinero va a servir para la salud de ellos ya que sale bastante dinero ¿verdad? ahorita este o lo llevamos a la clínica y y si se se debe una parte de dinero ¿verdad? entonces esto nos va a servir para la salud de ellos entonces si quieren ver quiénes son ahí en mi canal ¿verdad? el guanapintu ahí pueden ver el caso de de esta de esta familia ¿verdad? el es el padre el hijo y quien los ha estado cuidando quien ha estado llevando la carga la responsabilidad de ellos es su anciana la madre ¿verdad? esposa de del don que está enfermo es un es un es un es un ¿cómo se dice? un caso muy triste es un traste es un caso muy triste porque la abuelita tiene que lidiar con ellos y son los casos que en realidad necesitan ser apoyados y ayudados ¿verdad? nosotros nos dedicamos a ayudar a los abuelitos para los que no conocen mi canal aquí tenemos cuidando cuatro abuelitos ¿verdad? uno ya se ya se se fue se lo llevó el señor tuvimos otro se lo llevó Dios no decir que el señor se lo llevó ajá él falleció ¿verdad? tuvimos otro pero él se fue él se fue huyendo ¿verdad? sí él se fue huyendo yo vi cuando iba con su maleta con su ropa le dije ¿se va a ir de verdad? sí te dijo es que yo extraño a mi hermano te decía ¿verdad? ajá sí decía sí entonces ahorita por aquí están los abuelitos ahí puedes enfocarlos sí ahí están los tres abuelitos y la otra abuelita la verdad que está adentro sí la otra abuelita están bonitos los abuelitos ahí que dice la abuelita ahí entrevistala ¿cómo está? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente abuelita? ahorita ya yo me siento mal porque yo le dije papito le dije yo yo estoy mala de de mi brazo mucho me duele y mejor voy a conseguir unos centavos y voy a ir al hospital de y entonces ya no no fui pero me está doliendo mañana voy a ir a ver si me ponen una invención una farmacia para el dolor le duele bastante su brazo sí sí me duele y aquí me duele y me agarra para acá a este hueso ay sí a este hueso aquí lo tengo saltado sí a este hueso me duele está bastante afectada todavía ya tiene varios días que le pasó esto y aquí me duele este cuento de aquí de un golpe que di todavía tengo morado mi cachete parece Kiko ya sí tiene bien morado el cachete sí pero ahí primeramente Dios ¿verdad? poco a poco se va se va a ir recuperando y que nos dice la abuelita aquí el abuelito felino felino ¿verdad? sí contento le damos gracias por la oportunidad que yo le he dado estar aquí con nosotros en esta hermosa tarde ¿verdad? no que hemos necesitado de cualquier cosa mire sí a veces no hay las cosas y a veces nos sentimos algo atracado de todo porque antes antes nos 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 adelantaban con algo que nos traían las personas ¿verdad? así como ustedes pero ahora ya no tenemos esa entrada ya porque lo que sea ya no no tenemos como comprar ¿verdad? si quiero una taza de tol o sea otra cosa sí pero Dios estamos pidiendo a Dios que sea Él que haga la obra que nos vuelvan a estas personas que nos apoyaron en la primera enfermedad que teníamos pero ahora esperamos que Dios que sea Dios el que toque los corazones de ustedes y que nos puedan apoyar en algo de discurso porque a veces tenemos ganas de comér menos una torta una una pan o otra cosa no tenemos dinero tenemos que aguantar y esperar que vengan puro como los pichones ¿verdad? que esperan en sus nidos esperando y que nos dice ¿cuál es su nombre? mi nombre es René Coronado Barocha ¿qué nos dice don René? pues fíjese señor que yo estoy agradecido con el señor Jesucristo ya que es el que hace la obra y gracias a él es que yo estoy acá porque abrió aquí tocó el corazón de nuestro hermano Isaías y que usó también a esa persona que le mencionaba que fue la que me encontró ahí en la calle que se puede decir en una tortillería y fuera que vino a hablar por mí yo le amo el ángel de Jehová a esta persona pero es el señor Jesucristo el que se manifiesta y es el que va a seguir haciendo la gloria sea para él y las bendiciones para todos ustedes si así es pues nosotros el pobre Isaías nosotros nos dejamos con Isaías y el que podía ser también en el pecado que tenemos si la verdad que ahorita pues no tienen fondos también si vamos a ver que nos dice Isaías por aquí y yo creo que ya viene el agua se escucha el tormenta yo me fui corriendo a subir los vidrios y me calpe se escucha el aguacero ya zumbando lo que dice el abuelito felino es que los abuelitos son como niños verdad cuando uno les da dinero están acostumbrados a siempre estar pidiendo entonces antes mandaban dinero seguido para ellos les mandaban sus 100 200 que salen pero a veces no tienen la culpa de las cosas que se dan acá y como se dieron unos problemitas que muchos se dieron cuenta verdad en el caso conmigo y Paola desde ahí pues ellos perdieron la ayuda verdad y yo siento que ellos los han dejado de apoyar como los apoyaban antes ya no los apoyan y a veces no tienen aunque ellos quieran como tengan ganas así como tal vez que antes verdad quizá ya venía con galletas jugos y se sentían bien felices porque son como niños entonces por problemas que han surgido bueno en el grupo de Isaías y han pasado muchos problemas entonces las ayudas se fueron alejando entonces ahora se sienten tristes eso es lo en el hombre idolatra a una persona verdad entonces en este caso pues por esa razón es que desde ahí las ayudas menguaron desde ahí verdad ella pues o Nancy como quien dice algo ya no es igual ellos más que todo la gente a veces se enfoca en las personas que estamos acá y los que están sufriendo son los abuelos son los abuelos entonces creo que el abuelito se siente triste porque todo esto se fue todas las ayudas se fueron pero primero dios dios siga tocando corazón y miren pues hambre no aguantamos por eso les digo somos son como niños verdad ellos hambre no aguantan acá comen solo que como están acostumbrados que les manden dinero verdad o sus galguras vayan ganas de comer sus galletas sus jugos y ver que ya no tienen eso para ellos es algo duro si también pero primero dios pueden mandarle su paquete de galletas y su paquete de jugos para que ellos se sientan felices y se vino una tormenta y nos agarró el agua aquí pero yo estoy bien agradecida por la ayuda que mandaron verdad y primeramente dios sigan apoyando vean el canal de Isaías él siempre va a estar ahí grabando casas y también gracias porque me dijo Sandra ahí agarra 100 quetzales para que les sirva ahí en la gasolina o en algo y pues ahí muchas gracias la verdad que con esto les despedimos y nos vemos en otro video porque miren como se vino ya se vino el agua para adentro entonces si no nos vamos a mojar adiós y ahí dejen sus comentarios igual sigan el canal de Isaías la verdad que los abuelitos pues necesitan bastante apoyo y si los quieren apoyar ahí está igual ahí están nuestros números también de teléfono permiso ahí está doña Beatriz ya haciendo la cena va ya 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 estoy haciendo la cena para los abuelitos porque comen temprano ¿verdad? antes temprano si bueno nos despedimos del video adiós de teléfono de teléfono